El estrés laboral puede estar originado por una excesiva carga de trabajo, por un elevado nivel de responsabilidad que pone a prueba la capacidad del trabajador, o por unas relaciones sociales insatisfactorias en el puesto de trabajo. El estrés tiene consecuencias mortales para el paciente. Da arritmias cardíacas, aumento de la presión arterial, liberación de catecolaminas. El paciente incluso puede morir por un paro cardíaco, por estrés laboral. Eso está ampliamente demostrado. La Organización Mundial de la Salud ya define el estrés laboral como una epidemia mundial, a la luz de los datos estadísticos, que desvelan que este particular tipo de estrés está llamado a convertirse en la nueva epidemia del siglo XXI. Por ello, especialistas recomiendan dar un descanso durante la jornada laboral para que el colaborador se relaje y pueda liberar un poco su agotamiento físico y mental. Los países desarrollados hoy en día están dándole a sus empleados minutos para que se tomen el tiempo de relajarse, incluso tomar una siesta. Otras empresas, igual aquí en Nicaragua, algunas están haciendo que esos 10 o 15 minutos son de estiramientos. Entonces suena un timbre y el trabajador ya sabe qué es lo que tiene que hacer, menos trabajar. Y eso proporciona una disminución en el nivel de estrés laboral realmente. Algunas empresas implementan acciones para que los colaboradores se sientan animados, satisfechos y relajados, y de esta manera crear un ambiente armonioso y familiar dentro de las oficinas. Respeta, lógicamente, su hora de almuerzo, en la cual, pues, en su hora de almuerzo, pues, no se les toca absolutamente nada de trabajo. Tienen un espacio específico para eso y por la tarde también tienen un momento para un breakcito de un cafecito, pues, el que fuma, pues, sale a fumar un poco o algo así por el estilo. Y esto ha sido de forma empírica. Los días sábados nosotros tenemos la costumbre también de que de parte de la empresa compramos una catamal, el sábado es un día como un poco más relajado. Entonces, ese día tienen una convivencia un tanto, un tanto tranquila, pues. Son ciertos momentos que nos ayudan a nosotros como trabajadores para salir de ese estrés del trabajo que tenemos, sobre todo en agencias de viajes, que, sobre todo, bueno, cuando hay promociones nos caen las llamadas y nos ayudan en ese sentido de relajarnos un poco y conversar entre nosotros de lo que pasa día a día. Los especialistas recomiendan a todas las empresas brindarle un espacio de recreación a los colaboradores para que liberen energías o cargas de estrés. De esta manera, ambos sacarán provecho del ambiente apacible. Margin Pozo, de Sol a Sol.